De día y de noche, a veces hasta arriesgando su vida, conductores de carro, de moto y campesinos que todos los días pasan por estas vías terciarias saben las dificultades y condiciones, sobre todo en este tiempo. Tiempo de invierno, donde en cualquier momento llueve, y es allí donde los reporteros comunitarios nos envían estos videos. No toda la carretera es así, pero donde hay pasos malos les toca ayudar con lazos, entre amistades y compañerismo, a veces sin conocerse, se prestan ayuda para salir de estos malos pasos que, como dicen ellos, son los que dañan parte de sus carros. A pesar de todo, la gente por necesidad, por trabajo, sigue circulando por estas vías, en las cuales le piden al gobierno departamental y municipal que haga lo posible por arreglarlas para así acortar distancias. En este caso, es la carretera que va desde San José del Guaviare hasta Charras. Y agradecemos a personas como el reportero comunitario José Míller Ibata, que nos da a conocer en qué condiciones están algunas vías del departamento del Guaviare. Ya, sáquela pa' acá, sáquela pa' acá, sáquela pa' acá, sáquela pa' acá. Sáquela de acá, sáquela de acá ya. Déjela de caer ahí suavecito. Para Marandúa Noticias, les informó Ingrid Pinilla.